¿Qué contactos se han dado ya con el nuevo gobierno local que lo presidirá Pedro Palacios? Muchas gracias Gustavo, buenos días a usted y a los distinguidos oyentes de Ondas Azuayas y Antena 1 Si efectivamente hace 8 días exactamente, el jueves pasado, en la tarde tuvimos una reunión muy cordial, muy afable con los delegados del señor alcalde electo Con quienes intercambiamos alguna información, una reunión dinámica en la cual empezamos a exponer un poco las metas que habíamos alcanzado Las que habíamos programado y las que habíamos alcanzado, sobre todo en los tres últimos años Desde cuando la empresa decidió impulsar el nombre de cementerio patrimonial Antes, como usted conoce la ciudadanía también, pues se confundía el nombre de Lemuse como una marca Quizás no, cuando Lemuse es un nombre, el nombre de la empresa Pero ese nombre estaba en el colectivo Y estaba digamos en el inconsciente colectivo también de la gente como una marca que no tenía mucho futuro Un poco desprestigiada Y cuando encontramos nosotros el cementerio había muchos problemas Entonces al lanzar la marca de cementerio patrimonial iniciamos como una nueva fase de la empresa Entonces eso durante 3 años nos ha dado resultados muy halagadores Para todos los ciudadanos cuencanos que han asistido en los últimos años al cementerio Pues se pueden percibir que hay un cambio radical Tanto en las instalaciones físicas al interior del cementerio Se han hecho una buena cantidad de renovaciones Se ha mejorado todo lo que son caminería, señalética Se ha dado un tratamiento muy importante a la flora Hay árboles endémicos al interior del cementerio Y se ha trabajado digamos en todo lo que tiene que ver con la infraestructura en general Esa ha sido... Las alas de velación podemos dar fe por temas más bien dolorosos A todos nos toca eventualmente dirigirnos allá Pero se ha generado realmente un ambiente digno, elegante, muy propio para las ceremonias que se celebran allí Así es, sí Efectivamente también logramos recuperar las salas Tenemos 4 salas de este momento Porque se acaba de integrar una última en la zona de la Glorieta En la parte central del cementerio Que es una pequeña sala Y bueno, las otras fueron también renovadas De acuerdo a lo que esta actividad requiere Entonces los resultados también han sido para nosotros en esa parte bastante positivos La gente aceptó nuestra propuesta Y logramos que la gente regrese al cementerio Que regresen a ver a sus familiares, a sus amigos Que se convierta en una actividad diaria, permanente Y lo que se convirtió al fin es un parque Cementerio patrimonial ahora es un parque Cementerio patrimonial en una ciudad patrimonial En una ciudad patrimonial ¿Cuáles son sus principales valores en esto del patrimonio? Bueno, hay una cantidad de infraestructura que es patrimonial y es reconocida Por ejemplo tenemos el mini edificio Como le llaman los queridos amigos de la sesión empleados De ese mausoleo hermoso En donde al recorrerlo uno puede ver y admirar pinturas de 1945, 1955, 60 Hay algunas de 1938 Recordemos que el mausoleo tiene 106 años ya de existencia Existe toda la parte del cementerio viejo que se le llama En donde hay monumentos históricos impresionantes El tema del ángel, el ángel mutilado que se llama Que es una obra que está ahí Una obra que se hizo con el mayor de los esfuerzos De parte de los artesanos y de los científicos Que nosotros llamamos científicos populares En ese tiempo Están los mausoleos de la Sociedad de Obreros de la Salle Están el mausoleo de la Sociedad de Obreros de la SOAI Es decir, toda la parte antigua de Cuenca Recuperada como un patrimonio espectacular Recientemente trascendía el hecho del traslado de los restos De una vieja y querida colaboradora de este emisor Al señor Osmara de León A un pabellón de hombres y mujeres ilustres ¿Cómo es este tema? Bueno, fue un compromiso del alcalde Marcelo Cabrera De rendir homenaje a algunos personajes Que la ciudad le debía este homenaje Entre ellos, obviamente, Doña Osmara de León Que aparte de que está ya ahora en el lugar Que le corresponde a los personajes ilustres En nuestra administración Se pintó el muro de la calle Río Parola Recordará usted Gustavo Y también le incluimos a ella ahí Y pues con esta iniciativa Se presentaron los historiales culturales Que tenía tanto ella como Soy la Esperanza Palacios Que también pasamos los restos la semana pasada Y ahora el día domingo ocurrirá lo mismo Con los de Frein Jadidro Entonces son estos tres personajes Que se integran luego de un trámite En el Consejo Cantonal Porque esta aprobación la hace el Consejo Cantonal Por pedido de uno de los concejales Con el aval de la Dirección de Cultura Y también, obviamente, con el aval nuestro En el sentido de poder dar cabida En el espacio que se requiere Este ha sido una justa aspiración De la ciudad, de sus familiares, de sus amigos Porque son tres personajes realmente importantes Que trascendieron en la vida de Cuenca Eso queda, digamos, cumplido En el sentido de los plazos Con los cuales se pusieron como objetivos Del traslado Como le digo, el día domingo Será el homenaje a Efraín Jara y Drogo Poeta mayor nuestro, como todos sabemos Y con eso, pues, damos por cumplir esta parte Y le decimos a la ciudad Que tanto la Alcaldía, la División de Cultura Como nosotros, hasta el momento Pues, con esos nombres Cumplimos una etapa Faltan otros, obviamente Que deberán incluirse Y que también deberán seguir el proceso correspondiente En lo que se refiere Al futuro del cementerio La población de Cuenca No la conocemos exactamente Se estima Que podría estar bordeando Las 650 mil personas Lo conoceremos a ciencia cierta El próximo año Entendemos que el próximo año Está previsto ya un censo nacional Y nos dará una mejor figura Pues, hasta el momento Lo que tenemos son proyecciones Y estimaciones Pero, en todo caso Cuenca es una ciudad Ya mediana Casi grande Podría calificarse Por la población Por el área que ocupa Y varias facetas Y atributos que tiene esta urbe ¿Cómo está el tema De la planificación estratégica Futuro del Campo Santo Del cementerio? Bueno En el año 2016 Cuando Quien le habla Ingresó como gerente de la empresa Nosotros teníamos Una preocupación Puesto que Se decía Que ya el cementerio patrimonial No tenía Capacidad Adicional Para recibir A Cadáveres En el tema De las inhumaciones Sin embargo Nosotros hicimos Una revisión De los estudios Y Llegamos a la conclusión De que el cementerio Todavía tenía una capacidad Para algunos años más Puesto que El análisis Que se hizo De parte de una consultora En su momento Reflejó un dato Que No era el correcto Tomó de la Información Del INEG Las defunciones Pero ese dato Difiere de lo que Realmente ocurre En el cementerio Es decir Hay personas Que fallecen En la ciudad De Cuenca Pero que Tienen la inhumación En otros lugares Porque esta es una ciudad Regional Digo usted En los cantones O en la provincia El cañar En la provincia De Morona Santiago Y Cibeloro Entonces esa base De datos Nosotros la depuramos Nos costó algún tiempo A través de una consultoría Y logramos determinar Cuál era Realmente la capacidad Que tenía el cementerio Y cómo debíamos Proyectar Un trasfutur Existe El terreno Que está declarado De utilidad pública En la zona De la avenida Guadalupe En la parte alta De Monay En donde Existen Casi 12 hectáreas Que son Las que tienen Que habilitarse Para la construcción Al nuevo cementerio Y el mes De julio Del año 2018 Nosotros también Hicimos un estudio Para Determinar El mix De productos A ofertarse Cuando me refiero A esto Indico a la ciudad Que en esta actividad Funeraria Los gustos Y preferencias De los familiares De los fallecidos Cambian Y hay un momento En el cual Por ejemplo Si hay un comportamiento Lineal Por decir algo En las cremaciones En un momento determinado Se hace parabólico Es decir Crece linealmente Y hay un momento En que los gustos Y preferencias Se disparan Y se convierte En una tendencia Como Poner el ejemplo De los outsiders Medio así en la política Y termina Cambiando El Cambiando el objetivo De lo que debe ser Un campo santo Por eso es que Esta demanda Tiene que irse Monitoreando Año a año Los campos santos Que son privados Siempre tienen Sus reservas En terreno Y van un poco Trabajando Con esta tendencia Además de eso Ha bajado La tasa Ha subido Perdón La tasa De De esperanza De vida Como se llama Y ha bajado La tasa de mortalidad Entonces quiere decir Que la gente Está viviendo Un poco más Aunque no Quiere decir eso Que la calidad De vida Sea mejor Sin embargo Pues si notamos Nosotros Que hay Esa tendencia Por todo lo que Significa la tecnología Y los cambios Y de pronto Se están también Presentando Una cantidad De variantes En esto Del mundo funerario Los árboles cenizarios Las urnas ecológicas Es decir Es una actividad Que está en permanente Cambio Y que uno Tiene que ir adaptando A las realidades De la ciudad Entonces tenemos Un estudio Realizado ya El día Jueves pasado Les indicamos A los dos Arquitectos Miembros de esta comisión Los planos De lo que Ya estaban Los estudios Y los sanitarios De los estudios Estructurales ¿En qué nivel Se encuentra esto? ¿Es un estudio De factibilidad? Si es un estudio De pre-factibilidad Que tiene que ser aprobado Por la dirección De planificación Que hicieron Las correspondientes Observaciones Y que Deberá entrar A conocimiento Pues del director Y del consejo Cantonal Para que Se busque Ya el mecanismo Para dar inicio A la construcción De este cementerio Este año 2019 Estaba previsto Buscar los acuerdos Públicos Privados Para lograr Arrancar con el capital De la primera etapa Que es alrededor De 11 millones De dólares Una parte Se logró ya Lemus Se tenía una deuda De casi 900 mil dólares Con el Con el Con la curia El que dio SANA Luego de varios diálogos Algunas semanas De revisión Del propio proyecto Ellos aceptaron No digamos Condonar Esta deuda Sino Hacer como un aporte Para el futuro Cementerio En el paquete De dólares Incluido el IVA Esta figura Habrá que Revisar Porque lamentablemente La empresa pública No puede Recuperar el IVA Para la empresa pública Es un costo Debido a que Por estas cosas raras Que tiene El sistema De finanzas En el país No le permiten Recuperar Entonces Si usted factura A Lemus Algo de 100 dólares Le cuesta 112 Porque no puede Cotejar con nada Ni cruzar con nada Entonces Ese es el primer valor Que está determinado En el estudio Y que ya conocen Nuestros socios Llamemosles así Minoritarios Todavía Pero que permite Ya a la empresa Poder Realizar los trámites Que se requieren Para lograr Cubrir el 51% Que tendría El paquete De accionario Lemus Y el 49% De la empresa Privada Ha habido Algunas Empresas Algunos actores Que han estado Interesados En participar Pero obviamente Ya el detalle Final Y la decisión Se tomará Cuando esté Elaborado Todos los planos Definitivos Como mira No solamente En el tema Del cementerio Sino en general En diversas Actividades De las empresas Municipales Fundamentalmente Esto de Las asociaciones Público-privadas Que eventualmente Se podrían hacer Hace dos días Conversábamos aquí Con el gerente De la empresa Etapa Él exteriorizaba Su preocupación Por ejemplo Sobre el tema Del agua potable En la ciudad De cuenca Cuenca Señalaba Que si es que Se lo mirara Simplemente Como un negocio Es una actividad Que no es rentable Es deficitario Está subsidiado En la ciudad De cuenca Y esto en el largo Plazo Va a sumar A una serie De problemas Económicos Que tiene ya El municipio De cuenca ¿Qué posibilidades Ve usted De que se incremente Este tipo De asociaciones Entre lo privado Y lo público? Bueno Han habido Algunas Deficiencias Diría yo En el conocimiento De lo que significa El acuerdo público Privado A mi criterio Es una herramienta Muy positiva Que puede integrar En algunas áreas Por ejemplo El tema Exequial Yo también pensaba Hace poco tiempo Que no era posible Incluirlo Pero si lo es A través de varios Mecanismos Y en otras áreas Depurando Y conociendo A profundidad Se puede llegar A tener Realmente Importantes acuerdos Como pasa En las grandes ciudades Por ejemplo Medellín Es un ejemplo De los acuerdos Públicos Privados Que son Siempre controlados Por el Por el ayuntamiento Digamos Pero son positivos Siempre que Ese costo O beneficio Que se tenga No sea trasladado De manera Amplia O digamos La mayor parte Es el consumidor En el tema Del agua Es un tema Que yo le escuché A Boris Efectivamente Me parece Que Cada vez Que hay una Administración nueva Y tocan El tema De la tarifa Del agua Se vuelve Casi Un tabú Una barrera Un precio del gas Claro Una barrera Una barrera De romper El precio del gas Es increíble El gas Vale unos 60 Pero cuando usted Compra Le cuesta 350 En la casa Entonces Cuando el costo Del transporte Es mayor Al precio Es porque algo Está pasando En la economía Y eso Las damas de casa Se dan cuenta Por ejemplo Entonces Esos precios Distorsionados A la larga Terminan Perjudicando En el tiempo El valor patrimonial De una actividad Nosotros tenemos La mejor agua de cuenca Y estamos pagando valores Que todavía Creo yo Son inferiores A un costo medio Que debería ser El que debería cobrarse Esto tiene otros defectos Además De que induce Al desperdicio No se lo aprecia En la medida En que se debe apreciar Este líquido Imagínese usted Lo que es eso De tener todavía Esa costumbre De lavar los carros De tener 5 o 6 carros Lavándose en las calles Es una cosa Que no se compadece Con la realidad De una ciudad Y yo pienso Que efectivamente El acuerdo público Privado Revisándose De manera Profunda Es beneficioso Para las empresas públicas Pero también La ley de empresas públicas Tiene que cambiar En algunas situaciones En algunas instancias Por ejemplo Competir En el caso nuestro Con un cementerio privado Es entrar en desventaja Con el 12% De arranque Claro Entonces los esfuerzos Se dan por otro lado Debería permitirse O debería Hacer Cuál fue la Hacerse Digamos En la práctica En las leyes Cuál fue El objetivo central De una empresa pública Darle un poco De libertad Para que pueda Trabajar Y pueda competir A pesar de estas Barreras Que se puede manejar De una manera Rentable A esta actividad Bueno Nosotros tenemos Los resultados Que han sido Halagadores En el tema De los ingresos Por ejemplo Crecimos Cerca del 65% En los 3 años Lo que busca Una empresa pública Es un superávit Que le permite Justamente desarrollarse Ser sostenible Sustentable Exactamente Entonces el superávit En esta actividad Debería ser Aproximadamente El 20% Entre el 18 y el 20% Haciendo un benchmarking Comparando Como si fuera Una unidad de negocio Entonces nosotros Hemos cumplido Ese parámetro Pensamos que hay Una serie De situaciones Que pueden manejarse Que todavía Es posible Alcanzar productividad La parte pública Siempre será Y a mi modo de ver Como comentaba Con algunos amigos Ese hecho De que yo trato De cumplir El 100% Del gasto Hace que Que se rompa Esa capacidad De ahorro Es decir Más bien se castiga A quien Tiene mejor productividad Lo cual es una Falacia Verdadera Pero Los esfuerzos Con la ciudad Aparte de eso Nosotros tenemos Nuestro Nuestro objetivo De apoyo A la gente Que menos tiene Los convenios Con asilos Tenemos el convenio Con acción social Para poder dar Sepultura A quienes no tienen A la indigencia Es decir A una cantidad De personas Que mueren Que están Absolutamente Desamparadas En esta ciudad Y que no puede Perder ese objetivo Social Entonces El esfuerzo Siempre Sé decir Mis buenos amigos Del cementerio privado Conocen Que este Es un tema En el cual Se compite Por servicio Quien da mejor servicio Quien da Valor adicional A la propuesta Es el que al final Va a tener A los usuarios No los familiares De los fallecidos Que se sientan Un poco más Contentos Alagados Y bien tratados Eso es lo que hemos Tratado En términos generales Economista Como mira usted Esta transición Fundamentalmente Los retos Que asume El nuevo alcalde Pedro Palacios Y también Un nuevo cuerpo De concejales No hay que olvidarlo Que hay también Una renovación allí En la que no Primará Ninguna mayoría Bueno Yo le he escuchado Al ingeniero Pedro Palacios En varias intervenciones Indicar lo que él piensa Para esta ciudad Yo creo que es una persona Con buenas intenciones Que tiene Claro Algunos puntos Y que también Debe haberse Encontrado Con algunas novedades En este proceso El tema de la mayoría En el consejo Es un Tema complejo Para él Yo creo que él Si debería O tiene que llegar A acuerdos Para Acuerdos mínimos Para Tener gobernabilidad Gobernanza Y poder sacarle A la ciudad Es una etapa En donde va a tener Que afrontar Dificultades propias De una ciudad Que crece Una ciudad Que con sus dificultades Hasta el momento Ha presentado Una gran cantidad De obras El tema del tranvía Es un tema Difícil El tema de los mercados Que siempre Se ha tratado Pero esperemos Que la ciudad Y todos Le podamos apoyar De alguna manera En el caso nuestro Siempre le hemos dicho Que las puertas Están abiertas Para cualquier información Así como ha estado El resto de unidades Del municipio ¿No? He conocido de cerca En contacto con los gerentes Se ha entregado amplia información Y ellos han quedado tranquilos Con lo que se ha recibido A este momento Todavía quedan 20 días Aproximadamente En el cual Si se requiere Alguna información adicional Puntualización Algún tema específico Pues en el caso nuestro Y creo que Es el sentir De todos Las puertas Están abiertas Hoy mismo Hay una rendición De cuentas Ya mismo En la escuela central Que el señor alcalde Dará a conocer Y posteriormente Todas las empresas Esto es de la corporación Municipal Sí, claro Y todas las empresas También O sea luego De la intervención El señor alcalde Vamos a estar En una de las aulas Y ahí se podrá Indicar algún detalle Que no quede claro Para la gente Bien Queremos agradecerle Por su presencia Felicitarle también Pues realmente Lo que usted nos dice Lo hemos constatado Ese interesante progreso Del cementerio patrimonial De esta urbe Muchas gracias Mi querido Gustavo Y como siempre A los amigos Que escuchen Estas dos Queridas emisoras De Cuenca Pues a las órdenes Cualquier necesidad O cualquier requerimiento Muchas gracias Gracias